Seis proyectos para el beneficio del departamento de Nariño fueron aprobados por el gobierno nacional y departamental a través del OCAD Pacífico. Hay un proyecto que nosotros acompañamos que va a ejecutar el gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura, que es el tema de mejorar este sitio bellísimo de la Piedra de Bolívar en el corregimiento de Bomboná, en el municipio de Consaca. Un sitio histórico, nosotros hicimos algunas observaciones en materia del proyecto, pero hemos acompañado este proyecto para que lo ejecute el Ministerio de Cultura. Nos parece un proyecto importante, vital, hay un proyecto ambiental también, un proyecto que va a ser de beneficio ambiental para todo el departamento. Yo creo que ha sido una muy buena jornada, una buena jornada de este OCAD y seguiremos trabajando en los meses que nos quedan para seguir invirtiendo de la mejor manera en nuestro departamento. Uno de los proyectos que más llamó la atención por su importancia cultural es la creación del Centro Cívico Municipal de Turismo y Cultural Piedra de Bolívar en el corregimiento de Bomboná, municipio de Consacá. Este proyecto es muy importante para la comunidad de Consacá porque nos beneficia a toda la región y no solamente a la subregión occidente, sino que también a la circunvalar El Galeras. El proyecto aprobado tendrá un valor aproximado de 4.900 millones de pesos y las obras se realizarán en un periodo de 16 meses. Gracias.